Hola y bienvenidos fans del B-Game, soy Leo Vietor y estamos aquí en... Resident Evil Revelations Y hay que descubrir la verdad sobre Terragrigia Hemos entrado en el laboratorio donde encontramos un lugar con virus Esto Son ganas de hacer los trailers estos para cada maldito episodio No sé Bastante inútil lo veo yo, pero... Oye También si el juego tiene mucha cinemática Madre mía Madre mía Lore Lore que ninguno de los otros juegos tiene En el Revelations 2 no sé si hay referencias al Revelations como tal No tengo ni idea Ya veremos Le tengo ganas A ver de que leches va Y al 7 igual Vaya, vaya, vaya Esta cosa es asombrosa Ese bailecito sexy ¿Pero qué? Oh Es increíble la de cosas que se pueden hacer en un... Ordenador cuando tienes 10 en hacker Es un personaje con 10 en hackeo y claro No me digas que no tiene batería Vaya desastre Lo bueno es que cada vez está más clara esta conspiración ¿De cuándo te has hecho un café? Ah no, vale, tenías un termo, ¿verdad? Eh, tío Espérame Oh No me acordaba que llevaba la cajita los cazaban tambas Hasta el otro equipo se ha largado ¿Qué estamos haciendo aquí? Jejeje, tranquilo He configurado una puerta trasera Podemos entrar con cualquier PDA Oye, ¿y por qué no lo has dicho antes? Creo que yo de joven pensaba que PDA era metralleta Todo el tema de Beltro es en realidad... Ya te lo diré ¿Estás de coña? Es que no quiero precipitarme, necesito... Más información Ajaja Otra vez Ah, para allá Bien, busquemos ese ordenador Por aquí hay una zona que no hemos explorado Solo espero que tenga un procesador de alto rendimiento Sería cojonudo Y si no, pues se acabó, ¿no? Si no lo tienes, se acabó Yo por si acaso miro ¡Oh, Dios! Ah ¡Oh, mira lo de eso! ¡Jojo! ¡Qué guapo! Nada Había alguien a quien querían quitarte en medio si volví a Beltro Y tenían que deshacerse de esto ¡Ah, eras tú! Pensaba de otro tío No es momento para teorías de la conspiración Nada más Quizá aquí Ajá Ajá Esto lo leímos El destino, así como suena, se crea sin pedirnos opinión y es voluntad de un poder superior El impuro no será maldito Es su destino ser hecho pedazos por los colmillos de los sabuesos No puedo sentir lástima por las víctimas de este mundo Soy una de las que lo crearon Es el mismo mundo que arrebató a ese perro su mordisco No viaré más, afilaré mis cornillos No rugiré más, afilaré mis garras Todos nuestros camaradas aguardan el momento de sacrificarse por la causa Solo los sabuesos tienen el propósito puro y pueden cargarse el mundo No cazamos solos, cazamos en manadas, somos Beltro El caso es que me suena Jolín, cuánto de matralleta Debería usarla más Qué feo eres Uh, esta parte es bastante horrible Así como dato Solo un poquito horrible, eh Solo un poco ¿Eso es un auténtico y genuino MB-28? Grinder, siempre quise tener uno Che Vas a la tecnología como las moscas a la mierda Solo es un ordenador Vale, manos a la obra ¿Pero qué? No pasa nada ¿Qué has hecho, Quinn? No he sido yo, necesito más energía El MB-28 chupa una barbaridad Tiene que haber un generador por aquí, lo necesito Vale, tú quédate aquí, que yo voy a hacer compañía a tu novia Allá vamos Espero que este trozo de chatarra funcione Falta otro Bueno, esta zona la recuerdo bastante horrible En el modo más difícil En los otros va a ser simplemente molesto Pero sí, en el modo más complicado esta misión fue horrible ¿En qué idioma está eso? Bueno, ahí están esas dos cosas, vale Ya, ya, ya Vale, el truco es dejar los barriles para luego Luego se vuelve más necesario Oh, hay una vanguardia también Vale, bueno saberlo Mierda, creo que han ido a correr todos desde el principio No creo que a la FBC le gustara mi acceso no autoritado ¿La FBC? ¿De qué estás hablando? Estoy entrando a sus auditores de ellos Los encontré conmigo No me acuerdo que podías hacer esto No, la verdad es que en un espacio tan pequeño Los perros No son muy útiles Ah, bueno han llegado ¿Cuánto te queda? Oh, me ha hecho un... ¿En serio? Es verdad, el ataque insta-kill Hola, qué mal Qué mal, verdad, el ataque insta-kill Los hunters tienen un ataque, que lo cargan, que si te da encima Entonces, claro, en esta situación no podía hacer nada Bien, plena potencia, iniciando análisis Bueno, ¿sacas algo? No, primero tengo que superar las capas de encriptación La mag no es una buena idea, pero de momento no Nos llevará tan solo unos minutos a mi nena MB-28 y a mi... También está eso para más adelante Y ahí hay una pistola normal Si hiciera falta Me he movido de la pantalla Ya no estoy centrado No parece que puedan atacarme aquí No me sabía este... Bug, glitch o lo que sea No es un bug, es un... Un mini exploit Pero este ataque demuestra que están implicados Espera, ahí está ¡Aaah! Bastante poco Oh, he roto un... Oh, no, ahora hay que ir ahí ¡Uy! ¿Por qué hay tantos? ¡Ida ya! ¡Ay no, que son las eléctricas! Menuda mierda Espera, iré a arreglarlo Wait for it Fuck, estabais muy cerca Vale, menos está esto aquí Vale, la metanita va a empezar a quedarse sin munición enseguida Así que lo cambiaremos por esto Y la escopeta no sé hasta qué punto me va a valer El rifle tampoco Es que no sé, uff, las armas Confío más en la metralleta Esto está hecho para en el momento que se me va a caer la munición coger esto y ya está Me da para uno más ¿Uno más? Fuck Ahí está Ah Ah, ahí Espera Vale Un momento ¡Oh! Oh no Esa era la... Ah no, vale, no era la... Fuck Ese es el señuelo Jolín 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 ¿Cómo? Ya está, 100% precioso Uy, lo recordaba más horrible esta parte Pero sigue habiendo enemigos Pero sigue habiendo enemigos Sí, la verdad es que sí Claro, que no se hagan con estos datos Suerte Gracias Voy a pillar uno, uno de estos por aquí Y no la vayas a liar hasta que vuelva Por si acaso Jolín Dos curaciones, eh No son muchas Vale, creo que ya podemos ver estos datos Ahí está, se ha quedado un perro Jolín Oh, quería coger ese objeto Bueno, ha estado... Ha estado bien, no sé Ha sido lo más complicado del mundo En el modo complicado, en el modo difícil esto era un horror, eh O sea, uff, correr un lado para otro Y utilizaba las armas súper bien Y además ibas con muchísima menos munición Oh, plot twist Chachán Solo era una estratagema Que fue ideada por usted Beltro fue su pequeña maquinación Y todo para meterse en la cabeza de cierta persona Jaja Sí, lo has captado bastante bien Está claro que te ganas el sueldo La pregunta es cómo lo hizo He analizado sus registros Y hay algo que quizá le interese Pues déjame verlo Mola porque es como Te he pillado, pero Sigue siendo mi colega ¿Qué está pasando? ¿Terror de conexión? Ah, nos han detectado Eh, Win Dos tíos que descubren secretos A los que se les quiere vivos o muertos Como en el juego del alcohol ¿Quieres morir junto a tus máquinas, idiota? Tío, espera, ya casi Jaja Jaja Oh Ojo, si que era grande el aeropuerto Menudo desastre Bueno, parece que dentro del lore este tío dijo ¿Veltro? Y no, en realidad no era Jaja, me he muerto una vez Qué pena Por eso los mandó a los Zenobia y tal Pero es que es ahí cuando empiezo a no enterarme de por qué No sé A lo mejor es una historia más simple de lo que yo estoy pensando, pero no sé Que ganaba Brian fingiendo O sea, fingiendo que Veltro había vuelto ¿Cómo? ¿Los Hunters están ahí? No sé yo, pero un virus capaz de contaminar el mar Así de tal No lo tendría ahí metido con un agua No sé Yo, eh Tenemos que impedir que el virus salga de aquí Perdón ¿Me puedo mover? Ah, vale ¡Adiós! Eres tontísimo, Chris Jolín Esto... ¡Adiós! Ah, había otro Hala, ya puedes pasar Oh ¿En serio? ¿Entonces? Ah, hemos quitado aquella, vale Tenemos la magnum, eh Ah, de verdad El dedito Disculpe usted Muy necesario Ahora sí que sí ¿Qué armas llevaba? El rifle La escopeta Financiación del nuevo tipo de virus El virus T-Avis contiene material genético de los virus Avis y T En sí mismo no es una gran amenaza, pero no se ha permitido a veces las bases de las armas espíricas marinas Sin embargo, temo que mi hombre no llegue a ser conocido por la idea de la producción de armas más tembiles del mundo Si se liberara una muestra líquida concentrada del virus en una zona marina bastante grande Los datos indican que contaminan todos los océanos del mundo en muy poco tiempo, comenzando por las bacterias Una vez contaminada en una zona con el virus T-Avis causaría mutaciones genéticas y todas las formas de vida Sería imposible predecir el impacto geológico sobre la humanidad Tengo dudas sobre si mi investigación está destinada a prevenir riesgos biológicos y del bioterrorismo Y lo hacéis en un barco De verdad, o sea No recordaba que fuese tan estúpido el plot de esto En plan Un virus capaz de De que se escapa, contaminar ¿Cuánto ha dicho? ¿Qué porcentaje de la De la vida marina? ¿Y lo tenéis en un barco? No, no sé Tenerlo en mitad de la montaña Oh dios Un lugar donde accidentalmente no vaya a ocurrir nada Oye De herida, agente Beltro 2 Tres días 3 de la misión, 2004 La misión ha sido un éxito, de herida es un infierno en la tierra Hemos desatado el virus definitivo y asolado a la ciudad con terror y violencia La FBC envió topas, pero fueron corderos yendo al matadero Hemos logrado el objetivo, el mundo sabe que no debe esperar el infierno Ya está aquí, abre los ojos mundo, abre los ojos de verdad Perdona, corti Días desde la misión El barco ha sido contaminado El virus ha convertido en monstruos Soy horrible a mis camaradas Ellos están convertidos a todos en monstruos ¿Por qué? Íbamos a llevar el infierno a las masas No a nosotros mismos A ver, imbéciles Igual sucede en Semiramis El virus ha contaminado todos los barcos No puede ser una coincidencia Alguien nos ha estado utilizando ¿Pero quién? Ninguno de nosotros tradicionaría a Beltro Solo puede ser nuestro misterioso financiero Es el único que no está aquí Norman, necesitamos tu guía Liberanos de este mal que... Falta de hacer el papel Y el financiero ese fue el que... Bueno, el que... Después destruyó... El que quiere destruir los barcos Sí, un poco se entiende, pero... Material de salud de Malacoda El desarrollo del nombre clave En Malacoda se publicó por accidente Estamos infectando varias especies de peces En el virus teavis Comparten nuestra investigación Sobre bous, marines y poca seguridad Uno de los sujetos de prueba Está infectado por un parásito El parásito Girodactylus salaris Un entoparásito monogéneo Cuando el teavis se usa para infectar al anfitrión No solo afecta a éste Sino que también afecta al parásito Las particulares mutaciones Resultado de la infección dual Permite empujar el desarrollo general de bous Una larva de Malacoda Solo mide un centímetro Como es tan pequeña Solo se puede usar como parásito Para infectar un anfitrión Secretando un líquido que contiene el virus El parásito muta en el interior del anfitrión Madurándola rápidamente Quizás... Que el teavis se hace creación Que sea una aceleración El metabolismo del organismo El tamaño que puede alcanzar la Malacoda Viene dado por el tamaño del anfitrión Aunque... Aún hay que realizar pruebas de laboratorio Si el anfitrión fuese una ballena El tamaño que podría alcanzar la Malacoda Sería desmesurado Como los bichos del mar que hemos encontrado Bueno y obviamente si abrimos aquí Va a salir un bicho Y nos va a atacar A casa Sí, yo también No, nada ¿Funciona? Necesitamos un código para activar el agente neutralizador Vale, registraré el laboratorio A ver que encuentro Necesito tiempo para ver como van los controles He pirateado el código de la puerta Voy a abrirla Gracias hombre Por piratear el código de la puerta ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! Esto es más fácil hacerlo así, entero Es un poco más lento Bueno, no sé Hasta qué punto Vale, por aquí Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui, tiqui Te dije que tuvieras cuidado ¿Quién sabe a qué bow nos enfrentamos? A eso Lo he matado Lo he matado No, pero te imaginas Ese sí ¡Eh! ¡Lo he matado! Me matado Me mató un escarmilio de un tiro Jolín No recordaba si se pudiese ¡Sí! ¡Es canon! Un tiro en la cabeza los mata Qué guay La verdad, oye Bastante bien No es algo que yo recordase No es algo que yo recordase Uy, ya lo había hecho Ni me acordaba Ah mira, he puesto el dedito Sin querer, obviamente Más balas Más balas Más balas Nada más ¡Eh! ¡Mapa! Ajá Muy útil todo eso Nada Inocular Ah, no queremos inocular Ah, todavía no Vale Hay que volver donde Dal Uh Qué grande También si esos bichos han entrado Están en el mar O sea, esos bichos están también en el mar No significaría eso que Que ya han encontrado la forma de llegar al mar Por lo tanto estamos muertos ya Ya no hay agua Ya no hay agua Todos los océanos Son mucha agua Registro de infección del Zenob Investigador Ryan Y de... 2004 Después de que se tocase la nota final de la tragedia Conocida como el pánico de Terra Inicia nos apoderamos a la nave Iniciamos rápidamente nuestra misión secreta El Regia Solis ha estudiado ciudad Ahora este barco es el único lugar Donde podemos observar la población de la mutación del Teavis Este es el sitio perfecto para llevar a cabo la investigación Y tenemos que aprovecharla al máximo El único contratiempo son los infectados con el virus Teavis Eso hará que la investigación sea muy difícil para nosotros Hombre, sí, la verdad es que ir a trabajar Y que haya un montón de engendros a puntos de comerte Por todo lugar será invadido por las criaturas Haciendo la investigación imposible Tenemos que actuar con rapidez 2005 Este es nuestro año Nuestra investigación sobre el virus ha ido bastante bien Y hemos sido capaces de desarrollar una vacuna apropiada Una vez cumplidos nuestros objetivos Ya no hay necesidad de seguir en este barco Hemos decidido abandonarlo Algunos miembros de nuestro equipo No se durieron en tiempo suficiente para vivir este momento Pues este es el coste de investigación Cuando comunicamos a Lansley Lansley Smorgan Nuestros avances contra la vacuna han mostrado una inusitada felicidad Un montón de páginas se arrancaron detrás de algo grabado En cuanto terminamos de enviar los datos de la investigación Las puertas de las instalaciones se cerraron Y los Bows desesperados en su sueño criogénico No entiendo como no me di cuenta De que Beltran era los únicos peones desechables de todo esto Está triste que hasta me hace gracia A ver Ah, vale Ahora veo que fue el que planeó todo esto El dio a los terroristas el virus Teavis Que produjo el pánico de Terrarica Y fue quien nos dio un montón de datos valiosos de la infección Lo que lleva a un total de salud de la vacuna Y gracias a su posición de autoridad Utilizó el regia Solis Regia Para erradicar el virus De los terroristas y de todos los tontos de esta ciudad Y cualquier rastro o pruebas aparecieron con él El resultado final, sin embargo, es que el mundo está asustado del virus Y las competencias del FC se han fortalecido y ampliado Estoy impresionado del grado de perfección con el que han organizado todos estos eventos Eso es digno de crear grabados en los escritos de historia Esperamos que la demanda de esta vacuna Lleva el resto de nuestros colegas Elogios y ricasas que justamente nos merecemos Pro, un tipo de vacuna Vaya, es que lo decían bastante claro Mejor yo era imbécil hace años Solo tengo pruebas circunstanciales Nada como para encerrarlo Aún Pero si Pero si El tío este Hablaba con los Habló con los terroristas Les dio el virus y tal Y Y ellos hicieron la caquita Y luego destruyó Terragrija para esquivar pruebas Lo mismo con estos barcos Lo del ataque de Beltro Lo diría O'Brien Para Excusarse En plan Una excusa de que investigaran a Beltro Oh Mira está eso ahí Queda bastante igual pero oye Ahí está Ahí 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 Ah, vale Ahí Ah, no Habrá que volver a Desactivar esto Otra vez la vuelta Otra vez la vuelta No he decido respuesta What? Ah, no? No hay nada más aquí Tenemos la vacuna Vale, pero ahora no puedo pasar Es que la cosa es que no puedo volver ahora No? No sé A ver No hay manera de pasar Y aquí solo puedo llegar hasta este tío No puedo llegar hasta No puedo llegar hasta No puedo llegar el botón Hmm, si ya lo he leído What? 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 Y ahora? Por ahí no es Ehhh Jolín ¿Dónde es ahora? Sobre Sobre hay dos sitios A los que pueda ir Ay que se habrá bugueado No, que va Alguna cosa que no he visto Aquí arriba no hay nada Jolín ¿Nada? ¿Aquí? Ah vale, sí Y he trabajado de introducción Ah vale, vale, vale Vale, estamos buscando las pruebas, no? Oh, oh Código de introducción Debo volver con Chris Me suelta que te lo hice Oh no Bueno, por suerte tienes la vacuna Es una emergencia Vuelve aquí Cómo ha cambiado su tono Vuelve con Chris Entiendo que ya no están los láseres Pero por si acaso Un momento Calla Aquí había unas piezas Las quiero Nada ¿Dónde están? Aquí, deberían estar aquí ¡Ajaja! Toma ya Estoy bien, Chris Gracias Por tu útil aportación A esta aventura Tengo el código de acceso Tengo el código de acceso Buen trabajo, ahora neutralicemos ese virus Toma Autorización confirmada Iniciando programa de neutralización de virus Es una imagen estatica Es una imagen estatiga Así 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 Ahí va Ahí va Parece que se van a zubsanar, los misadores Sois polizones en el culen de novie Espero que no os y Sociales de los Cielos de los Tome Afortunadamente Oh no Gracias Chris Oh Dios Ay que Chris Que susto Oh Caray me muero Ay si es verdad Eso era un problema Espera un momento Te he visto Calla Ay que hay otro Calla Te mate Que hay otro Ahí está Si le das directamente En la cabeza Nos revientan Si le das en el cuerpo Revientan y sale El otro bicho La cosa La rirucha esa Pero en la cabeza Directamente nos revientan También es que en la 3D Será bastante más difícil Hacer headshots Jaja Lo ha dicho Espero que entiendan Que la gravedad De los hechos Me obliga a realizar Esta intervención personal Yo siempre he tenido Un gran defecto Y es que me preocupo Por todo Incluso por lo más pequeño Acostumbro a limpiar Hasta la más pequeña Imperfección La DSA De mi querido Director O'Brien Toda su organización Solo sabe causar problemas Seguro que no esperarían Que los iba a dejar Campar a sus anchas Por favor No se engañen Y miren Su destino Está en mis manos El Solis Increíble Increíble Oh Aquí termina Este Se da el 9 Hay 12 creo Bastante seguro Que hay 12 Ale Si no hubiese muerto Una vez Todo va Todo es Pero bueno Bien Ya puedes jugar En modo asalto No lo voy a hacer Nunca Y ya está Pues nada Próximamente más Hasta la próxima Adiós Dentro course